El huracán Huila ya es categoría 5 y se encuentra frente a las costas de Jalisco. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se mantiene alerta. Agregó que el intenso huracán se localiza a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes. Dijo que está a 280 kilómetros al suroeste de las Islas Marías Nayarit con vientos de 260 kilómetros por hora, rachas de 300 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.